Estamos con dirección a la zona de Cayango, en el distrito de Ocucaje, sobre una denuncia que se está investigando sobre hechos irregulares del judío. Nos encontramos en el cañón de Chiquerío, lugar donde desemboca las aguas del río Ica, que van con dirección al dique de Cayango. Problemática que existe para que los agricultores de este sector, que están pagando aproximadamente 224 soles por cada hectárea que riegan, cuando en Ica solo se cobra 150 soles aproximadamente. Nos vemos con dirección ya al aguacatoma, que se encuentra en el sector de Cayango, para ver en situ las problemáticas que existen en esos lugares. Y el agua como se pierde en el mar. Acá podemos indicar, podemos ver que por acá no puede ingresar agua. Podemos notar acá sobre imágenes que este cauce que dirige hasta el sector de Cayango, no, de Cayango, ha sido tapado. Por acá no puede ingresar agua que llega lógicamente por el río Ica. No puede ingresar el agua hasta el sector de Cayango, que se encuentra en esta parte donde estamos viendo sobre imágenes. La situación y el judí tendrá que responder esta comisión responsable de las aguas que llegan al cauce del río Ica, porque impiden que el agua ingrese por este sector. Ahí podemos notar la bocatoma Santa Ana. Esta bocatoma Santa Ana está totalmente cerrada. Y es responsabilidad de la judí que tendrá que responder ante esta denuncia. Hemos venido a investigar el tema, hemos venido a ver por qué motivo de que han cerrado este sector, para que los agricultores que se encuentran en la parte de allá no puedan utilizar estas aguas que son perdidas hacia el mar. Para notar una vez más, aquí están las imágenes, han roto esto para que el agua, que es lamentable, no ingrese nuevamente por este canal antiguo, han construido uno nuevo, tampoco lo utilizan, y toda esta agua que ustedes están viendo sobre imágenes, toda esta agua es perdida hacia el litoral y no son utilizadas para que los agricultores de este sector de Cayango, de este sector puedan utilizarlos para su campo de cultivo. Es decir, que el judí tendrá que responder por qué esta agua está perdiéndose hacia el mar, y por qué se encuentra roto esta parte del muro de contención de este lugar, y por qué tampoco es utilizada el canal nuevo que se encuentra al lado, que ha tenido una inversión aproximadamente de 5 millones de soles. Sobre este tema tendrán que responder la autoridad local del agua y la comisión de la pudri. ...encabezada por el señor Mario Guevara como tesorero, Moisés Sencho, presidente, Pablo Fajardo Espino, mayoral, el ingeniero Julio Aquije, jefe de la pudri Ica, sobre infraestructura hidráulica y sobre cobro de tarifa elevada. ...de solar en Cayango, señores, estas son las condiciones en que viven estas familias en este sector, podemos notar. Nosotros hemos venido al sector de acá del río Ica, a este sector donde se encuentran los canales. El agua se pierde al mar. ¿Cuánto paga usted por hectárea? Están pagando 224 soles. ¿224 soles? Ese es muy exceso, nos cobra por acá. ¿Y por qué esto cuando en otros lugares cobran solamente 150 soles por hectárea? Eso es que nos cobra por acá. No sé qué podemos reclamar. Y cuando no tienen plata, que se pierda el agua al mar, y ustedes... Comisión de la Judris, encargado, lógicamente, de la distribución o la venta de esta agua, le dice a los agricultores de este sector de Cayango, si no pagas, no hay agua. Prefiero que el agua se pierda hacia el mar antes de darte el agua para tus campos de cultivo. Lamentable lo que viene sucediendo en este sector. Iremos a la persona responsable de esta comisión de la Judris para que nos indiquen el motivo y el por qué el agua se está perdiendo hacia el litoral, hacia el mar, sin no ser utilizados por los agricultores. 150 soles aproximadamente el hectárea. ¿Y por qué a los señores de Cayango se les está cobrando 230 nuevos soles? Los señores de la Judris tendrán que responder a este inicio de esta investigación. ¿Perjudica su campo de cultivo de ustedes? Sí, bastante. Hay muchos que quieren regar, que ya tienen listo su chacra, y no sube, no se puede. Señora, ¿cuánto paga usted por hectárea? Ahorita nos han dicho que el hectárea está 230, es mucho, demasiado. Estoy haciendo 30, y cuando en otros lugares está 150 soles. Injusto lo que están viviendo ustedes acá. Claro, es demasiado, no se alcanza, es mucho. ¿Qué le pidió usted? Imagínese, ahorita la semilla está por los suelos, está demasiado barata. Hay gente muy humilde en este sector. Sí. Deben darle el agua a ustedes, en vez que se pierda en el mar. Claro, pero eso sí ahorita está perdiendo el agua, ¿por qué? Por la obra mal hecha. ¿Está mal hecha esa obra? Mal hecha la primera toma que estaba más arriba. ¿La nueva? Claro. Porque con esa viejita, así, como estaba mal lograda, toda este, como así, de rajada. ¿Estaba funcionando bien? Eso. Entraba el agua. Han tapiado ahora para que no ingrese agua acá, y la nueva tampoco funciona, está mal hecha. Sí, está mal hecha. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? No tendríamos que pagar nada, pues, porque así no lo vemos el agua aquí en el cauce. Y eso es lo que nos está perjudicando bastante. No sé a dónde podemos ir, cómo nos pueden hacer para poder regar, porque no vamos a regar este año capaz. Así como está. Nosotros acá, nosotros realmente que estamos regando acá con última agua, en Ica se regan, pagan más abajo y regan más primero. Lo itito regan. Acá estamos regando nosotros. Los últimos son ustedes. Los últimos, ya, los últimos, con concho de agua estamos regando nosotros. Lo pagamos. Si ya el agua termina allá, acá no lo alcanza, nos quedamos. Se quedan sin agua. Y ahorita el agua se va al mar y ustedes están sin agua. Y a los agricultores en general, ¿por qué están cometiendo estos hechos irregulares? Prejudicando a muchas familias del sector de Ocucaje, específicamente de Cayango. El sector de Cayango, a los agricultores de Cayango, así ha estado el agua. Y la cantidad que ha bajado, porque toda esta agua, amigos, una vez más, se va hacia el litoral. Se prefiere perder esta agua hacia el mar, antes de compartir esta agua con los agricultores de este sector, sector bastante humilde del distrito de Ocucaje, en Cayango. Es el sector que encontramos mucha gente humilde que vive en este lugar, a espera de que sus campos de cultivo puedan obtener el agua del río Ica que se está perdiendo en el mar.